Frente a Frente Frente a Frente a Frente Frente a 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 F Como ya muy bien lo dijo usted, yo soy el resultado de un valle caucano, una santandereana y nacido en Neymar. Fui formado en un hogar muy amoroso que está compuesto por cuatro hermanos, Claudia Yanet, Daniel Enrique, Mario Felipe y un angelito que tenemos en el cielo. A partir de ahí, de esa formación profesional, de esa formación académica y la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi historia, porque tengo 31 años, a pesar de que soy una persona joven, tengo 10 años de experiencia trabajando en entidades públicas, me permitieron a mí darme cuenta y entender que es a través de las políticas públicas que podemos modificar, transformar las realidades sociales de las personas que más lo necesitan. Pero yendo al tema de las políticas públicas, uno escucha hablar mucho de políticas públicas y todo se volvió una palabra, digamos que ya es como izar la bandera. Un cliché. Un cliché ahí de políticas públicas. Se crean políticas públicas, pero el tema es aterrizar esas políticas públicas que a la larga de ponerlas en práctica, nadie las pone en práctica, o son muy pocos los que las ponen en práctica. En el caso del Consejo Capitalino, muchos siempre cuando hablan en las campañas dicen vamos a cambiar estos procesos, vamos a hacer esto. En realidad, ¿usted qué propone con respecto a estos casos de llegar al Consejo Capitalino? Mire, Edgar, y los amigos que nos están viendo en este momento, ¿qué le queremos proponer al ordenador del gasto que llegue? Independientemente, en este momento no nos interesa. Nos interesa que le apostemos al tema del emprendimiento y que hagamos una formación integral, no solo en el emprendimiento, sino que sea un emprendimiento en economía circular. Yo le quiero contar un laboratorio social del que tuve la oportunidad de conocer y es un colegio público de la ciudad de Neiva. Dos maestras, dos profesoras, se diseñaron, ellas dos, una asignatura que se llama Emprendimiento Ecológico. Ellas dos están diseñando esta asignatura desde sexto hasta once y sabe qué está generando y qué modificó en realidad social que los jóvenes y niños de este colegio hoy en día salen con el chip modificado. Salen que tienen que modificar y entender si tienen un arte, un gusto, una pasión, que la pueden desarrollar, pero que lo hacen como verdaderos empresarios. ¿Qué es el que queremos proponer al alcalde que llegue, indistintamente del que sea? Que modifiquemos el plan maestro de educación para que le demos la oportunidad a los niños de zonas vulnerables, que son los que asisten a los colegios públicos, de que tengan esa posibilidad. ¿Y por qué en el tema de economía circular? Bueno, porque ahí está el renglón de la economía que más está generando recursos. Ya hay empresas que están trabajando sobre eso y nosotros queremos impulsarles y darles materiales para que sigan generando esa producción económica. ¿Usted es partidario de que el actual Consejo Capitalino se renueve en su totalidad? Bueno, digamos yo soy un actor político en este momento y entiendo que es necesaria la renovación, que es necesaria los cambios. Por ejemplo, yo celebro en su momento la renovación que tiene la Cámara de Comercio, por tenerlo en un tema. Es importante que lleguen nuevos aires, es importante que se renueven las dinámicas. Aún así, indistintamente, pues las personas que lo están haciendo bien, las personas que están haciendo un trabajo correcto, pues por qué no que continúen haciéndolo. Usted está con los partidos políticos Salvación Nacional y también con el Nueva Fuerza Democrática. Uno de los partidos lo está liderando el actual presidente, bueno, el expresidente Pastrana, que precisamente por estos días llegará al departamento del Huila. ¿Cómo es esa coalición, cómo es esa alianza para que usted termine avalado por parte de esos dos partidos? Bueno, primero hay que significar y hay que contarle a las personas que nos están viendo que el resurgimiento de esos nuevos movimientos que llegaron con nuevas personerías jurídicas, que llegaron al espectro político a decir, aquí estamos y queremos ser reconocidos y queremos tener una voz de liderazgo, generó que tanto en el Consejo de Neiva, pero eso es una realidad nacional, generar a que existieran diferentes opciones. Revisamos, yo revisé de manera juiciosa, de manera concienzuda, en qué movimiento, qué espacio yo me sentía más cómodo, qué banderas están liderando, cuál es el sentir de la política, y yo me sentí marcado en el Partido Salvación Nacional. Ahora bien, Salvación Nacional entendió, me parece que de manera correcta, acertada, que debíamos ir en coalición y lo estamos haciendo con el partido del expresidente Pastrana. Bueno, pues todo el mundo busca alianzas estratégicas. ¿Usted qué candidatos a la gobernación y qué candidato a la alcaldía está apoyando? ¿O está siendo apoyado, viceversa? A ver, Edgar, el Partido Salvación Nacional, nosotros tuvimos la visita de nuestro presidente a nivel nacional la semana pasada y se tomó una decisión de partido que es apoyar al médico Rodrigo Lara, ¿sí? Entonces, pues somos juiciosos y respetuosos de las directrices de orden nacional y a nivel de ciudad, a nivel de Neiva, estamos esperando, ya estamos haciéndonos acercamientos, particularmente yo qué le digo a la gente, ¿sí? Efectivamente, vuelvo y lo reitero, yo soy un actor político y tendré que tomar decisiones, decisiones enmarcadas, encolumnadas dentro de la disciplina de un partido político, pero qué le decimos a la gente, revisemos, revisemos planes de gobierno, revisemos rutas y a partir de ahí tomemos una decisión, indistintamente, y por eso yo, en mi discurso, salvaguardando y manteniendo la distancia, pues en este momento, pues doy esa libertad, obviamente acatando las decisiones del partido. O sea, según entiendo, usted le sigue las orientaciones del partido, pero por convencimiento propio en el que diga, vea, este candidato como que propone cosas interesantes, así no sea su partido, usted se ajuicia con su partido. No, indistintamente, pues ahora usted sabe que está el tema muy caliente, muy vivo, el tema de la doble militancia, lo que le pasó al actual congresista, entonces tenemos que ser muy estudiosos de la norma y muy respetuosos de las decisiones que se toman. Bueno, en el caso del Consejo Capitalino, pues los temas donde más sufre la ciudadanía son temas viales en este momento y temas de seguridad. ¿Tiene usted alguna propuesta, algún proyecto de acuerdo que sirva para solucionar algo de este tipo de problemáticas? Claro, es que ¿qué es lo que pretende Jorge Luis Caicedo y el equipo político que respalda a Jorge Luis Caicedo? Le vamos a, si me permite el término, robar actores a la delincuencia. Vamos a empezar a formar desde temprana a los niños para que tengan otra opción de vida y por eso a mí me parece supremamente interesante lo hable y por eso digo que esto no distingue colores políticos, la necesidad de que saquemos de la delincuencia pequeños jóvenes, pequeños niños que ya están a puertas de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Generando todo un plan de acción, y por eso yo hablo del plan maestro de educación, generar todo un plan de acción que nos permita crearle, meterle en la cabeza a los muchachos que tienen una opción de ser empresarios y que eso que se ve tan lejano, que eso que se ve de otra ciudad, de otras esferas sociales, está en la realidad palpable. Mire, yo he tenido la posibilidad, por mi formación, por mi experiencia, de conocer empresarios muy exitosos en la ciudad. Y yo le digo a ellos, nivelemos la cancha, démosle la oportunidad a esos jóvenes que están en los barrios periféricos, a esos jóvenes que están en las zonas vulnerables, de que entiendan que pueden ser un empresario tan o más exitoso como usted. Y ahí ya estamos atacando el tema de la delincuencia. Y ahí estoy seguro que vamos a reducir los niveles de delincuencia. ¿Por qué? Porque así llenemos de cámaras la ciudad, así llenemos de policías la ciudad, atacar el nicho, la real razón de lo que genera, pues va a ser imposible. Así militaricemos la ciudad, la delincuencia no la vamos a disminuir si no la atacamos desde su nicho. Jorge Luis, pues con usted son muchos los temas que se pueden dialogar con respecto a ese tema. ¿Qué número deben marcar para que lo apoyen a usted al Consejo Capitalino? Muchísimas gracias porque eso es supremamente importante en la pedagogía electoral, porque no se van a encontrar ni el rostro ni el nombre. Entonces, las personas que nos están escuchando, que nos quieran apoyar, tienen que marcar el logo Salvación Nacional, Nueva Fuerza Democrática, Coalición Neiva con Seguridad y el número 19. Es muy sencillo porque son 19 espacios en cada logo lo que van a encontrar. Entonces, marcan el logo de Neiva con Seguridad y el número 19, que es el último de la lista. Jorge Luis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A usted por el espacio y el cariño de siempre. A ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que tenemos para ustedes en Alianza Informativa entre TSM Noticias y RedNoticiasWheelup.com. Esto se llama Frente a Frente, donde el invitado es usted. Nos vemos luego.